La Coordinación Estatal de Protección Civil ha intensificado acciones de atención a familias en situación de vulnerabilidad por la presencia del Frente Frío Nº 3 de los 50 que se tienen pronosticados para esta temporada de septiembre de 2016 a marzo de 2017. El coordinador estatal Joaquín Pluma Morales refirió que han girado instrucciones a las coordinaciones municipales para que identifiquen posibles riesgos entre la población. Y bueno, pues la recomendación es ahorita abrigarse a la población para evitarse algún resfriado o algún contratiempo en la salud. Y definitivamente ya se está trabajando con los compañeros de protección civil para implementar también, ver qué acciones se están tomando o se van a tomar para ya con la llegada de los ensurios. Pero también todavía nos faltan que se termine el ciclo de lluvias, todavía se termina el 30 de noviembre, entonces vamos a tener lluvias en los próximos días. Los más de 80 albergues temporales distribuidos en todo el estado, dijo Pluma Morales, deben estar en condiciones de ser utilizados en caso de una emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para septiembre tres frentes fríos para octubre y noviembre cinco en cada mes, y en diciembre podrían ingresar ocho sistemas al territorio nacional. Un frente frío y su masa de aire pueden generar lluvias, granizo y el descenso brusco de temperaturas, así como heladas. La recomendación es mantenerse alertas a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y atentos a las instrucciones de las autoridades locales para el sistema de noticias anorales.